Bueno, se trata de una acción de carácter político que no forma parte de ningún plan de nación y que tampoco había sido verdad en años anteriores por los embureños. Ustedes dicen que en el 2010 el presidente del Congreso Nacional fue a Miami, allá le invitaron a una conferencia, le gustó el conferencista Paul Romo y le gustó la idea, regresó a Honduras, le dije al presidente que hay una cosa que se llama Ciudad de Modelo, le gusta al presidente, el presidente invita a algunos empresarios de los precandidatos del Partido Nacional, se los lleva a Miami, en Miami se entrevistan con Paul Romo, Paul Romo les dice que quiten ese proyecto que era desarrollado en Ciudad de Modelo, tres meses después están modificando y reformando la constitución de la República de Honduras para poder habilitar parte del territorio nacional en una forma de autonomía, para poder ser entregados a empresarios extranjeros que pretendan hacer sus inversiones de Honduras con el tipo ciudad de Modelo. Unos meses después encontramos ahora al Congreso Nacional aprobando un documento, con una ley que se llama Estatuto Constitucional de las Redes Especiales de Desarrollo, entre paréntesis, los que conocemos como Ciudad de Modelo. Se trata entonces de una idea que hace 10 meses un desconocido le planteó al presidente del Congreso Nacional y en menos de 10 meses nos han reformado la constitución de la República, han entregado la soberanía nacional y han hecho un Estatuto Constitucional para darle vida a ellos. Gracias. 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 Gracias.